Para chuparse los dedos. Deténgase un momento, observe detenidamente estas imágenes y dígame usted si no se le hace agua a la boca. Para un buen día de placer culinario le decimos qué hacer. Empezamos nuestro recorrido con un respectivo desayuno en el mejor lugar donde degustar un buen sándwich de chicharrón, el chinito. La sartén hirviendo nos da la bienvenida, trozos de jugosa carne de cerdo nos hacían agua a la boca. Aquí, Félix Young es el amo y señor del chicharrón. Todos ellos trozan, rellenan y sirven los apetitosos panes con chicharrón del famoso chinito, ubicado en el cruce de Girón Chancay y Cepita en el cercado de Lima. ¡Venga, cometa chinito! ¿Cuántos años acá en el chinito? Bueno, tengo 31 años en la sándwich de chinito, haciendo degustar a la gente, sirviendo como Dios manda, ¿no? Esta sándwichería, emblema de sabor y tradición peruana, con más de 50 años en el mercado, puede llegar a vender 1.400 panes en un solo día, así como lo oye, 1.400 en un solo día. Y ya lista toda su artillería para una nueva edición de la feria gastronómica más importante de toda América, Mixtura 2010. Y es que tienen del Perú sus regiones, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito del norte, un poquito del sur, un poquito del centro, un poquito de tradiciones, o sea, hay para todos los gustos. Y este humilde reportero pudo resistirse a esta delicia. Pero para que pase el chicharrón, siempre es bueno un exquisito jugo. Así que nos dirigimos al terminal terrestre de Lima Norte, donde Carelia Torres y compañía nos recibieron con los jugos más refrescantes de todo Lima. Nosotros estamos, como te decía, estamos introduciendo las frutas nativas. Tenemos, por ejemplo, el aguaymanto con guanábana, que es una de las combinaciones que vamos a presentar en Mixtura. Que normalmente no la encuentras en cualquier juguería. Tenemos el camu camu con piña, tenemos el zanki, que es una fruta de la sierra con lukma, que es muy rica, que también la vamos a presentar, por ejemplo, en Mixtura. Esa es un poco la diferencia. La variedad de combinaciones y jugos que presenta Fruitland hacen de esta una opción.